¿Qué es la decisión de la alcaldía? Y ahora estamos con muchísimo trabajo en Alajuela, estamos con muchísimo trabajo, muchos proyectos que estamos valorando si necesitamos un periodo más para poder realizarlos. Y bueno, al final dependerá mucho de la confianza que logremos recuperar como partido y de generar nuevos liderazgos al interno del partido. Yo creo que hay que integrar a los jóvenes muchísimo en todos los espacios de decisión política. En Alajuela lo estamos tratando de hacer y a partir de todo ese esfuerzo valoraremos otras opciones, por ahora estamos concentrados.